Lo que vamos a ver ahora tiene un carácter absolutamente documental y es una rariza absoluta porque es una de las primeras apariciones de masacre en televisión. Una de nuestras primeras apariciones televisivas que fue nada menos que en el programa de Mauro Vial a las 7 de la mañana. ¿Te acordás? Así fue. Lo vemos. ¿Hacen shows? ¿Los convocan o no? Sí, sí, sí. ¿Y estas shows? La verdad, vos no hay trabajo. Tocamos en bares así. ¿En bares? De mala muerte. De mala muerte, ¿no? De mala muerte. 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 Es un lugar para recitables donde se vende cerveza, vino para los chicos. ¿Por qué cerveza y vino? Porque no consumen. Si ponen agua, calculo que hay muy poca gente. Hay mucha gente. O sea, la gente del lugar tiene que sacar plata. ¿Muchos chicos tomando cerveza y vino? Sí, es la juventud corrompida de la que hablaba el señor anteriormente. ¿Qué señor? Ese que estaba por allá. ¿Ese es el gracedauro? ¿Está aquí? ¿Y vos creés que no? Yo pienso que sí, pero es muy profundo. No, no es una cosa que se pueda jugar así porque sí. No, no es una cosa que se pueda jugar así porque sí. No, no es una cosa que se pueda jugar así porque sí. ¿Y vos crees que no?